En TIC Confío es la estrategia nacional de uso responsable de TIC, del Ministerio TIC. Buscamos a través de esta estrategia entender qué es eso de las TIC. Y en TIC Confío también busca promover un poco ese mensaje de aprovechamiento, uso seguro y serotolerancia con la pornografía infantil como plan de gobierno. Yo soy usuaria de las TIC, a mí me interesa por ejemplo no dar ciberpampaya, a mí me interesa por ejemplo el phishing como fenómeno en fraude electrónico, a mí me interesa el ciberacoso porque si a mí me escriben y me amenazan a través de Twitter o Facebook, a mí me interesa como usuario. Entonces es una estrategia que si bien está muy enfocada a la comunidad educativa, también está trabajando en pro de los propios intereses que tenemos todos como usuarios de Internet en el país. Todos tenemos que estar actualizados y todos tenemos que estar informados. Creo que esa es la preocupación de Antic Confío, pero también la confianza, la seguridad y el cuidado en la utilización de las TIC. Un lápiz es muy útil y me sirve para escribir en mi cuaderno mis tareas, mis apuntes, mi agenda, todo. Pero resulta que si ese lápiz yo se lo entierro en el ojo a un compañero, deja de ser una excelente herramienta y se convierte en un arma y me hace a mí una muy mala persona o un asesino. Si hay oyentes de Radiónica que en este momento tienen algún problema y están recibiendo amenazas o están recibiendo información que no les conviene y que no les interesa, Googlearse, por ejemplo, un poco les daría un panorama de usted cómo está en la red, cómo lo sitúan, qué información aparece suya, qué foto apareció etiquetada suya que usted no haya permitido y que usted simplemente no le interese tener en Google. Y Google, por ejemplo, se hace responsable de bajarle a usted la información que no corresponda. Hay muchas maneras de hacer un uso increíble, hay muchas maneras de aprovechar las TIC y creo que a eso apunta Antic Confío. Bienvenidos, qué bueno que nos estén acompañando esta tarde. ¿Alguien ha escuchado Radiónica? ¿Quién ya visitó Antic Confío.gov o punto co? ¿Usted sí? ¿Usted sí? ¿Usted sí? ¿Usted sí? ¿Usted sí? Muy bien. No queremos más abuso en Internet contra los niños, contra las mujeres, contra las demás personas. Es clave guardar nuestra identidad. Es clave no dar papaya cibernética. www.anticconfío.gov.co Un aplauso grande para ustedes. Gracias por acogernos durante todo este día. ¿Alguien quiere ver en esta tarde de 30 de agosto, ya casi acabando este octavo mes, a Doctor Crápula? Es que nosotros seguimos a jugar fútbol, no a cantar ni a tocar. Sé que en tu vida hay dolor, que en la cosa va de mal estoy. Lo que te hace mejor es luchar con la fuerza del amor, no puedes morir porque comprendió que es todo lo que la vida en sus hijos. Que en tu vida hay dolor, que en tu vida hay dolor, que en tu vida hay dolor, que en la cosa va de mal en peor. Lo que te hace mejor es luchar con la fuerza del amor, que en tu vida hay dolor, que en la cosa va de mal en peor. Creemos una voz siempre con tu amor, que en tu vida hay dolor. Ya amaneció, vamos de la mano caminando toda la mañana Que no importa nada, ya arriba el sol Tú y yo juntos al atardecer, reviviendo lo mejor que ayer Y nuestras manos alumbrando este momento Solo amando, sanar a todo lo nuestro, dicen Si le conoces o vas más, más amor, amor, no Nos escucha, no sé, más, más amor, amor, no Más, más amor, amor, no Más, más amor, amor, no Más amor, amor, no